¡Cantan! ¡A ver! ¡A ver! ¿A ver la cabeza como venía de... 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 de rato? Que la persona que dice que la persona está... ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Que va a ver! A ver, haga la cosa... ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, dice que estamos allá! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué vas a hacer para vosotros? ¡Dime qué vas a hacer! ¿A qué hora? ¿No es 10 de la mañana? ¡No! ¡No! ¡Oye, porque li, aahí, lo que le digo! ¡No me moleste! 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 ¡Suscríbete al canal!